Me quiero tirar el peo Me quiero tirar el peo Me quiero tirar el peo ahora Con Chetumare Con Chetumare Con Chetumare Mierda Mateo Te pago caca Chetumare De la madre Perdido Chetumare Chetumare ¡Pupe! Chetumare 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 ay que buena ay que risa ay que buena ay que risa que risa oíste que no era tan fuerte ay que risa ay que buena como lo dijiste que dije? si si la sensación cuando subí como raro hasta el temayo duerme yo te digo cuando ay como lo dijiste si de nuevo si 300 estupe el siguiente que viene se va a abrir pero si va a abrir no 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 no